Buenas, mi nombre es Julia Marchetti. En general, la respuesta de nuestra facultad fue muy buena. Casi la gran mayoría de las cátedras se están manejando con su propio Moodle y las que no lo están haciendo tienen contacto con sus estudiantes a través de mail y realizando eventos sincrónicos. En relación a los eventos sincrónicos, contamos con varias herramientas, licencias para Zoom y Webex y en la última semana incorporamos BBB y estamos trabajando en la instalación de Jitsi en servidores locales. Este es un gran avance debido a que permitiría realizar eventos sincrónicos con dominios unlp.edu.ar y sería muy beneficioso para estudiantes que tienen problemas de conectividad.